¿Qué onda machos? Ya no estoy yendo a hacer las compras. Eh, miren gente, el auto que le vendí a mi madre para comprarme el mío. Es de nada que se había vendido, pero está acá, boludo. Doña, nada doña, la motocicleta. Ahora sí, Sabrina, soy subverbo. Por el momento, en este momento. Y bueno, nada gente, tengo que comprar, por lo menos, un aro de luz más. No, mira, por lo menos, ¿qué mirá tanto? El gorro, un pedazo, desagradable. Estoy yendo primero a Morón, que en Morón hay tipo esos bazares, ¿vieron? Que ahí van a vender las luz y los aro de luz y todas desagiladas. Escuchá, ¿qué opinás de que me mudo? Bien. A la hora, ¿no? No, es una etapa, hay que buscar experiencia, crecimiento. ¿Y qué opinás, además de que compramos una recortada para tener ahí de seguridad en la casa? Tienen que tener ahí unos rottweiler adiestrados. Guacho, ¿qué me salió ahí? ¿Qué onda con eso? Alto tumor, ¿no? Guacho, ¿qué onda esto? Yo creo que tengo s*** más. ¿Cuándo tienes el Audi? No sé, boludo, ¿posta? No sé. Esta villa, por lo decir, gente. Tiene a... Puedo comprar un par de boludeces. Son para el stream, pero un par de boludeces. Miren esto, guacho. La Genesis me lo voy a comprar algún día. Pensé que tiene el interior bien vegano, pero lo recompraría la Genesis. Eh, ¿saben, gente, que una vuelta vine acá a Morón con una piba? O sea, es una banda, pues. Pero atrás de Morón unos rastreritos entraron al Dash, no sé, una tienda de esas, y se agarraron a las piñas. Eran unos pibitos, no sé, 12, 13. No, pero eran dos pibitos de 14 agarrando a esa piña con la seguridad mujer. ¿Vos qué opinás de eso, mam? Sí, hay que meterlos pronto. Hay que ahogarlos, ¿o no? Uh, acá debería comprar, ¿no? Sí. Un teclado más o menos piola. Un micrófono igual es lo que necesito. ¿Preguntamos acá? A ver, vamos a preguntar. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Micrófonos para la PC? Micrófonos para la PC tengo los Yeti. ¿Cuál son los? Esto, mirá. El redondito, ¿no? Sí. Este es alta gama. ¿Es el azulcito? Sí. Yo necesitaría también un teclado y un mouse. Tampoco quiero algo, viste, porque no es que soy un pro-plasher, pero algo como... ¿Pero fumas? No, no, pero como algo, tengo un Noga, me salió 30 lucas, creo. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Me entiendo en vivo? Sí. Estamos acá. Necesitaría el mouse, el teclado. ¿Se puede hacer algo ahí en algún precio? ¿Algún descuentito, amigo? ¿Qué pasa que se puede hacer en efectivo? Con tarjeta te puedo hacer un 5. Ok. Hay que invertir, Sabina, porque, viste, la vida no es realada en esta vida. Obvio, querido. ¿Y me mostrá, porfa, el teclado que me hiciste y el mouse? El teclado que te puedo mostrar es este. Pero, estamos hablando de algo con luces blancas, mecánico, si no, más o menos, vos decime en qué precio es. ¿Este cuánto me hiciste está? Y este te queda, ponele que te queda, está 107.900. Bueno, este sí, este va. Sí, sí, me dijeron que este va, y este también, ¿no? Este va. Para el que no tiene nada, sí. Para el que ya quiere cambiar por otra cosa mejor, este está 34. Ok. Ah, y también necesitaría eso, un mousepad. Ah, listo. ¿Y luego qué iban a tocar las harinas? El G240, que es gamer, no es, o si querés algo grande te va a salir 70.000 pesos. Ese es el que prueban en la fábrica de Logitech, todo lo que te quedan los que es gamer. Los que son largos, ya son más caros. Por ejemplo, este, son los de KDA, calculale que te va a salir unos 70.000. Ah, dice... Si es para el mouse solo, te digo ese recontraba. Y el auricular que tengo es una garcha también ahora que me rescato. ¿El auricular bueno está este? Este es un auricular que tiene micrófono incluido, es moderno, es liviano. Esa es para arriba. ¿Ese son los del Momo? No, los del Momo son otros. ¿Qué hija de puta el Momo no es ese auricular? Sí, el Momo usa G733 o son ya otros más. Están más picables, como. Y bueno, cuando seas más famoso... Eh, el Momo le voy a decir. Cuando seas más famoso... ¿Qué precio tienen eso? Es uno, eso está, es dentro de los más nuevos. Ya tiene el Bluetooth incorporado, vale 112. Ok. ¿Tienes violetita tan nomás? Violetita. Ahí medio color, medio raro. Ahí homosexual. Después tenés negro y... Para vos, el rosita, para vos. ¿Por qué se vuelan? ¿Quiere dinero? Nada, el negro. ¿Vos qué opinás, Sarina, al respecto de esta inversión que estamos haciendo acá? A largo plazo. Y está bien. Es para... Vate a comprar ropa, vate a comprar carcadillas. Claro, boludece. Tenés que invertir en cosas para el trabajo. Momo, voy a venir a comprar cuando te he pegado los de Virgo. Prometa. 12.65. 12.65. Ok. A ver, no son las más caras de los modelos más caros, pero para... Es lo más barato de lo mejor. Exacto. Yo era vendedor y... Dejá de usar Noga. Ah, Noga hace cada pedazo. Noga sí, te van a descansar. En Noga escucho dos TikToks. Te van a descansar todo. Es re barato, bueno, boludo, no. Bastante barato. Para dejar de usar las cosas Noga, bastante bien. La pota no puede hacerme el que trimeo en una mansión y con un teclado Noga y un micrófono Noga y todo Noga. Pota que soy un hijo de puta. Es más, tengo ganas de jugarme y comprarme el micrófono y otro monitor. Fue. Gente, la canción no vengan a comprar acá. Los chabones que me estuvo meando todo el día. Diciéndome que cuando más, bueno, que uso Noga. Nada, gente, la mansión, la mansión la vamos a explotar. Joder, te reparen porque la vamos a explotar. Segunda. Listo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Saludos al momo que me lo mandamos. Saludos. Nos vemos. Eh, mamá. ¿Napota el venado o no me paro de medar en toda la tarde, no? Mentira, cuando sea famoso, bandera, donde el otro. No sabe quién soy yo. Venado seco. Ahora te va a buscar, no viste que te pregunto. Ni bolsa, tío. Mira cómo lleva tu bolsa. Si compro una computadora, ¿en qué bolsa me nadan? Este es el perfume que va, guacho. Cinco lucas. Si quieren, un par de guachas. Te pago cinco lucas para regalarle a tu novio. Este, este es el que va. Con que tiras. Se han armado y bajado en marcha, este. ¿Qué compró para el setup? Compramos mouse, teclado, mousepad, auriculares. Falta las luces, un monitor, el micrófono. Posta mía, hace una hora que está comprando la crema. No puede, no puede tardar una hora en comprar una crema, bolsa. Se tiene que hacer un mire mi gato. Dale, mami. Gracias, perdón, capote. Dale, Sabrina. Eh, mami, ¿posta? La guía es de todo el stream. ¿Yo de qué hubiese sido camino? ¿Por qué me quedaste? No, sos un... Había mil personas, bolsa. Había mil personas. La guía es de todo el stream. Me tuviste que quedarme ahí con un pelotudo parado una hora. No hay nadie, ahora. Cien personas. No, acá queda chino. Acá, el puesto de Morón, 25 Rivadavia, la mejor es ropa. Ropa de calidad, eh. La mejor es ropa, eh. Para la macota. Viene ahí, súper rico. La 25 Rivadavia, acá con el bro, que es un genio. Obvio. ¿Para lado siempre o no? Siempre para lado. A ver, vamos a entrar al chino de este. Si no, si se corta, avísenme. Para entrar, entramos así nomás. ¿Puedo entrar? Ah, listo. No, me parece que acá no hay, va a dar a los de luz y esas cosas. Uy, me grabaste, no podés entrar. Ah, me quedo que sí recién. No, no podés. Ah, bueno. No, no, no podés. No, no, no podés. Ah, es que a los chinos hay que mandarlos de vuelta a su país, boludo. Chinos de mierda, encima de que los dejamos poner locales en nuestro país, no nos dejan grabar. Pero no fue la chino, esa es curiosa y después es la que le busco a la otra que te llame y te diga que no. Esa es porque no se la cogen bien, si se la cogieran bien, por lo menos no estaría con el zumo. Ah, miren, acá la tienen, gente. Uno de estos, ¿eh, no? La tienen. Uh, está cerrado. Hola, buenas. ¿Estoy bien? Sí. Eh, estaba buscando un micrófono para tremear. Me habían dicho el cuasta, ¿verdad? ¿El cuarca? Sí. ¿El de Terex? Sí. Eh, este maupa está bueno, güey. Esto es como lo que quería, ¿sí? Para que quede todo, ¿sí? Sí. Sale 164.860. Ok. Sí, ¿no, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Adelante diciendo todo eso? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Eh, llevamos ese, entonces. ¿Bien? ¿Qué más? ¿El maupa es el largo? ¿Qué es esto? Yo quería uno así largo, porque compré recién, pero lo compré solo para el maus y yo quería uno que quede todo. Quiero saber el precio, gente. ¿Papá que si no es muy caro? 9.120 el negro común. Ah, 10 lucas sale, güey. Y el que viene retroiluminado, a los costados, viste, con luces LED, le sale 17.110. Oh, está para las luces colores, ¿no? ¿Cómo me cago el viejo de la otra tienda, viejo, puto? ¿He cobrado 20 lucas solo el del maus? No. ¿Qué viejo? Bueno, llevamos el retroiluminado. ¿Monitores no tienen, no? Sí. ¿Sí? ¿De qué pulga has estado buscando? Uno chill ahí como para segundo monitor, no una cosa extravagante. Hasta ahora vamos 198.740 pesos. Ok. Monitor de 22, que sale 98.350, de la marca Figrition. Pero después tenés otro que es de Samsung, un poquito más lindo, que sale 156.240. Y tiene una tasa de refresco hasta 75 pesos. Nada, pota, yo de eso no entiendo nada. Para mí el tranqui, gente. Si es para usarlo de segundo, es para chat y que no se lagueen con todo. Si ya estoy llegando un par de cosas. Bueno, y llevo ese, el monitor primero. Ah, está flama, miren, gente. Para el segundo monitor está clean. Estamos clean con ese. Ese estamos bien. Bueno, esto es tuyo. Ahí te doy un para el monitor. Por lo que gasté hoy, acá no me muevo en... De mi mesa. Si. Ah, bueno. Bien. Ahora se viene, nos pasamos aquí. Estamos en la movie. Todo bien. Te quiero ver trabajando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí voy yo con esto. Muchas gracias. Que tengan buen día. Qué máquina, eh. Qué máquina, a dos segundos andando. No puedo creer esto. Ah, gente, pero esto no es nada gratis. Ahora me tengo que partir de la Habana y el Starbucks. ¿Qué es lo que pienso? Vienen ahí las mulas. Eh, bueno, bien, morono, ¿no? ¿Conseguimos todos? Sí. El que mandó a la tienda, un capo, guacho. Miró la real data. La foto me clavó. Eh, el pelado me clavó 20 lucas, cosas así. El bingo de morón, guacho. Se abre el plato en el bingo. Nunca sacó un premio. Viste que hace poco la habían clausurado, más, porque estaba en todas las máquinas tocadas. Ah, sí. Con Román, ¿te acordás, Fernando? Sí. Veníamos con Román, el bingo este más tenía 14 años. Eh, ya está recurtido el tibito. Eh, gente, ¿saben dónde quiero ir con Valentina? No, no, no. Hermano. No, no, no. 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 Eh, compa, ¿no hay un juego ahí para el Ticno? Vamos de tren, hermano. Eh. Ya, ah! En el ruido, los fíos ahí y te mando una birra tranqui. Sí. La avagancia. Nunca frena igual, nunca frena. Nunca frena. ¿Tacan? No, 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 no. ¿Para depender las fotos de... Estas balas, amigo? Siempre la tiene. Y ahora acá vino para... Estas es muy francha y cada seguidora tiene. Ahora hay mil, ahora. Eh, sacar una foto ahí con la avagancia, guacho. También venía a tomar una birra? A ver. Bienvenido. Vamos de hacer balas, suerte. ¿Te de guiar, Pekera? Me esta matando, man. Me esta matando, blu. Eh, eh. Pero cuando te vienes con un misionero me la pasaba. Si, cuando tengo un palo te la paso. Venga, voy a traerla. Eh, está tan flama, boludo.